Oye, de todo Chile, entero, Juan el Chávez, justo a, el conmigo Buenas tardes, vamos a administrar, con este nuevo tema que se va Buenas tardes, mamita, llúvelo Vamos, mamita, que todo entre tú y yo Siento tu cuerpo, dale, ven, llúvelo Cositas ricas, quiero irme contigo Decídete, let's go Mamita, mamita, papita, mamita, paquita, bonita, limita, 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 bailarte la copita, ya estás peladita De全部 Cositas toks Te encanta cuando al esto yo navego, y rápido quemo con todo mi fuego. Mi gente de barrio con el to' la'o, mamita cosita, to' esta' pegado. El mundo es ojo cuarto, el más ranqueado, sea donde sea, futuro pasado. Quikey, esto sí está bueno, inyecta a la gente, le da el veneno. Le gusta a to' el mundo cuando yo sueño, atento al barrio, todo va sin freno. El sueño de tirar pa'lante, de tuto la liga, de ser cantante. Quikey, junto a el capó, to' el mundo arriba, así que me let go. Cosita, mamita, patita, mamita, traquita, gorita, de quita, de quita, de quita, primito, primita. Mi niña, bonita, baila esta cosita, que estás pegadita. Cosita, mamita, patita, mamita, traquita, gorita, de quita, primita, primita, primita. Mi niña, bonita, baila esta cosita, que estás pegadita. Te traigo pa' todos los paris, buena noche gente, llego su daddy. Quiero que la mami muevan su party, que andamos de cata como un safari. Todo el mundo bailando, todo el mundo brincando, mi gente de barrio. ¿Qué le está pasando? Que con este ritmo yo estoy arrastrando al mejor en el toro, lo estoy demostrando. El güey que de lejos soy el más rankeado, hasta por las piernas me ha preguntado. Tanto que yo aquí está, me siento agobiado, quiere que todo el mundo cante en todos lados. Eso está hecho pa' la trinchecha, el más rankeado de antes a la fecha. Gracias a los pollos de toda la gente, el güey que es el igual que siento presente. Mamita, papita, mamita, plaquita, gordita, de quita, de quita, primita, primita. Mi niña, bonita, baila esta cosita, que estás pegadita. Mamita, mamita, paquita, mamita, plaquita, gordita, de quita, de quita, primita, primita. Mi niña, bonita, baila esta cosita, que estás pegadita. Mamita, mamita, que todo entre tú y yo, siento tu cuerpo, dale, vengo a verón. Cosita, mamita, quiero irme contigo, decidete en el flow. Cosita, mamita, papita, mamita, plaquita, de quita, 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 de ¡Ja, ja, ja!